En este divertido video, disfrutarás de un resumen de las mejores aventuras del tío Zenón y sus amigos. Amigos, acompañemos a Zenón en esta nueva aventura en busca del Arca de la Alianza. Zenón posee un valioso mapa y este le indica que el arca se encuentra dentro de una esfinge. ¡Wow! De repente emerge una esfinge desde las arenas, pero Zenón no sabe cómo entrar. Zenón camina decidido hacia la esfinge. ¿Estará allí el arca? ¡Cuidado, Zenón! ¡Hay una enorme serpiente! ¡Corre! Zenón huye, pero algo más extraño está ocurriendo afuera. ¡Increíblemente, la esfinge se está hundiendo en la arena! ¿Qué pasará con Zenón? No te pierdas el desenlace de este capítulo en las aventuras de Zenón. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí tenemos de nuevo al tío Zenón y su autobochinchero, brindándonos diversión y alegría para toda la familia. Y claro, siempre con su inseparable amigo el loro Pepe. Una mañana, Zenón junto con Pepe se encontraban pasando por el pueblo de la granja. El autobochinchero presenta problemas y envía al lorito Pepe directamente contra un árbol. Pepe cae aturdido por el golpe y Zenón se queja de que otra vez se ha dañado el autobochinchero. A todas estas, Pepe le recomienda que ya es hora de cambiar el auto de bochinchero y Zenón le contesta que no es correcto cambiar el auto que le pertenecía a su abuelo. Ya no se fabrican autos tan fuertes como este, dice Zenón. Pepe, preocupado, le dice a Zenón que como sea deben llegar a ese baile. Entonces Zenón comenta que ese baile no puede comenzar sin él y sin su guitarra. Y decide entonar algunas notas, a lo que Pepe le reclama que o cantamos o arregla en el auto. Zenón cree que Pepe está en lo correcto y comienzan a poner manos a la obra decididos a reparar el autobochinchero. Pepe, con sus pequeñas alas, intenta elevar el autobochinchero para así cambiar las ruedas, pero es muy pesado. Y ocurre un nuevo accidente. Esta vez las ruedas del auto salen disparadas y Zenón debe ir corriendo tras de ellas. Zenón, en su apuro por alcanzar las ruedas, tropieza y cae al piso y se escucha una risa al fondo. Resulta que era un pájaro burlón que se reía de todo lo que estaba ocurriendo. ¡Ahora sí! ¿Y cómo levantamos el auto? ¡Y con este críquet! ¡Un poco más, Pepe! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Y ahora nunca voy a llegar al baile! ¡Ahora tenemos que poner esto arriba de esto! ¡Lola! ¡Un poco más, Lola! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡El auto de mi abuelo! ¡Ah! ¡Vamos al baile! ¡Oh! ¡Sin combustible no vamos a llegar nunca! ¡Y en ese momento se escucha un relinchar de un caballo! ¡Rancherón! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¡Nunca es tarde para cantar! ¡Bebé! ¡Mira lo que me prestó el vecino! ¡¿Qué?! ¡Pero es una avioneta! ¡Bartolito dice que llegamos tarde! ¿Listos? ¿Preparados para esta nueva aventura? ¡Sí! ¡Primero lo primero! ¡Aquí dice encender el motor! ¡Sí, sí! ¡Necesito! ¡El motor! ¡Eso, eso! ¡El motor! ¡Ahí! ¡Es el motor! ¡Ahí! 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 ¡Eh, jefecito! ¡Levanta en vuelo porque si no chocamos! ¡Ya casi lo tengo dominado! ¡Sí! ¡Atención, pasajeros! ¡Abróquense los cinturones! ¡El señor! ¡Enderese la avioneta! ¡Sí, sí! ¡Enderese la avioneta! ¿Y cómo se hace eso? ¡Eh, Pepe! ¿Qué es aquello? ¡Ay no! ¡Vamos directo hacia las nubes! ¡Naaaaaah! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡No! ¡No, Bartolito! ¡Tenemos que aterrizar! ¡Brrr! ¡Sí, ya! ¡Sí! ¿Qué habrá ocurrido con Zenón, Pepe y Bartolito? No te pierdas la segunda parte del video y suscríbete al canal. ¡Nos vemos! Amigos, Zenón va a competir en una carrera, pero no con el auto bochinchero. Esta vez subirá a un auto de Fórmula 1 a competir contra los mejores del mundo. ¡Saldra del cuarto puesto! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Zenón fue penalizado! ¡Ahora saldrá casi de último! ¡Vamos! 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 Nuestro Zenón sigue subiendo de puestos. Se acerca a los últimos metros. Qué buena carrera, felicitaciones en el final.